Haciendo un acto sexual No, 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 boludo Pero comamos la concha de tomar Es un montón, boludo Es que no me extraño Es una banda Bueno, contala rápido ¿Cuál es la parte en la que hace lo de ¿Vos querés que nos... Ah, me re dolió ¿Vos querés que nos acabamos bien atrumpadas? Ah, me dolió los huesos Pará, estúpido, los detalles son los más lindos Agarro y le digo Le pega a la mesa, me lo reimagino a Momo Re sacado Nervioso, viste Disculpame, ¿vos querés que nos caemos bien atrumpadas? Un chino acá le mete un matafuegazo en la cabeza Le dejo el cerebro tirado en el piso Y después sos vos el siguiente, le digo Porque ahí me llegan a tocar el a... Con otro chabón que estaba con él Dijo, eh, no sé Está en el 420, me muero si está en el 420 Y no me pasa nada Bueno, cuando me estoy yendo Paso por atrás del chinardo Onda Ahí, para irme Pero me suelta, pasé Agarra al chino y me dice Sí, sí, anda hijo de puta Cuando me dijo así Ya Se me fue toda la paciencia ¿Vos sos el chino? Sí, sí, sí Cocu cruzó los brazos Agarré del cogote Como siempre hago Para que no se me pueda mover ¡Bum! Lo emboco Cuando lo emboco Me la reimagino esa piña Es una re piña Una piña Una piña El chino cae ¡Bum! Cuando cae el chino Todos gritos No sé qué mierda empieza a pasar Cae una china La de la co- Prendo el velador ¡Bum! Cortó el circuito No llega a eso, Momo ¿Vieron esa gente? Esa, eso El tío anecdótico Que te cuenta todo tipo Arre que no sé cómo se hace Pero Con eso ya No llega, no llega Pero me da risa Algo tiene ¿Algún llavero? Ey, no les miento Sí, puta ¿Dónde es, boludo? ¿En qué minuto es? ¿Qué decís, Rod? El de Peter Capuzotto, boludo Prendo el velador ¡Bum! ¿Dónde es, boludo? Cuando cae ese chinardo chiquitito Me empieza a decir Ey, que no llegué Que no llegué Le digo ¿Vos también querés? Le digo chino La concha a tu madre Dale Yo ya estaba resarpado O sea, estaba toda la fila Acá está, acá está, acá está ¿Qué pasa la mierda? Entonces agarré Agarré el chango No sé qué mierda tenía puesto ahí Digo Disculpame ¿Vos querés que nos cagamos bien a trompadas? Le digo Eso, montón Boludo ¿Escuchar eso? Tipo, mirá que te gané la cola Escuchar eso Uy, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu? Agarré el chango No sé qué mierda tenía puesto ahí Digo Disculpame ¿Vos querés que nos cagamos bien a trompadas? Le digo Ese monotazo me lo reimagino ¿Cuál es tu problema? ¿Y saben lo que hizo el chino? Un enfermo Agarró Se puso así Y me dijo Con toda la tranquilidad del mundo Me dice ¿Querés pelear? Vamos afuera Yo dije Uh, este chino sabe algún arte marcial Y me va a destonar Agarré Bueno No, no Basta de nimu Que después me pegan Arren acá No, ese clip lo odio No, Nikon ¿Qué onda, boludo? Un clip Gracias, boludo Uh, pará Nikon, a ver si me estábiz No, amigo Pará No, what the fuck ¿Qué hago con esto abierto? Amigo, ¿qué hago con esto abierto? Fernanfloo Subgame ¿Cómo? No, la concha No, ¿cómo? Uh, boludo Es un montón No, no Ni en pedo juego esto, boludo O sea, es un virus Este juego es Fernanfloo ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y yo no sé si ustedes Fue así Resulta Que yo estábamos en el campo Yo estaba viendo la tele Ah, sí, sí, sí Este, este Esta es una anécdota Media LOL No la voy a poner Porque Es re viejo este igual, amigo Con mil veinte Esto es viejísimo Es un montón Sí, sí, sí Es algo gracioso Dani y Pedro Se recordarán De la broma pasada Que le hicimos a mi hermano mayor Les voy a dejar con Con anécdota No, ¿qué es eso? ¿Cocaina, boludo? Amigo, pensé que era Fernanfloo ¿Es tu hermano? ¿Es el hermano, boludo? No, bolude No digo nada No, bolude Estaba desnudo Tipo, todo de pito flashy Sí, yo creo que así la recordarán Pues bien, estamos aquí Y otro día Para hacerle una Una broma a mi hermano mayor Y para eso vamos a necesitar Coca-Cola Y un par de mentos Vamos a unir las dos cosas Y le vamos a dar una explosión de sabor Ay, Dios, es muy LOL O sea, me lo estoy viendo Es muy YouTuber esto, eh Una corbata Sí, sí, es muy YouTube de... Bien, pues nos encontramos Estamos aquí con la... Muy Latinoamérica La preparación de la... Es re LOL, boludo La trampa y tenemos lo que es La gaseosa Así es La ponemos aquí Las pastillitas de menta Que nos van a servir Para ponerlo dentro de la soda Y hacer que esto explote, carajo Y final... Dale, hace la corta, boludo Esto no se tiene... No, amigo, es un montón Amigo, se puede reventar Y te puede sacar un ojo Lo tenemos Lo tenemos Esto no se tiene que hacer Mal, tranquilamente Este video Lo puede subir hoy en día Y la pega Arre Ser en casa, carajo Gracias a la mediocridad de Fernan Fue necesario comprar otra soda Para ejecutar la broma final Bien vestida, carajo A ver la broma Oye, Fernan ¿Has visto a Curly? Estaba metido en el freezer ¿Cuál era la broma? Una broma Resulatado La broma final No, no Qué sorete Es un montón ¿Saben cómo hacer eso? Amigo Qué faja Es un montón Agarrás un mentos Le pones un hilo O sea, le haces como Es un mento colgado de un hilo Lo pones, tipo O sea, lo metés Lo metés ahí nomás Lo tapás Le cortás la chota El prepucio Y cuando abre se cae Un life hack Arre que ya sabían Se gastó todo, amigo Salió todo Salió todo Encima es la misma casa O sea Qué raro, como digas O qué raro lo voy a hacer No entiendo la verga lo que dice Amor Uh, me raro gustaría ser amigo de él, boludo Y decirle a mí, te pongo un tema y bailamos Bailamos el tema, boludo Cantamos el tema con el cuerpo Es buenísimo, boludo Es totalmente Estoy diciendo que no Yo agarro Me pongo así Tuk Estoy acá Veo allá Porno Veo en esa La discusión que estamos teniendo Es tan inútil Como lo que vimos Y acá es el orto Yo acabo viendo esa pantalla porno Acabo Pero no acabo ahí ¿Qué? Háblame eso, amigo Snack Yo acabo ahí Acabo en una bolsa No, cojo Qué asco, amigo Acabá entre la mano, boludo Qué sé yo Sagitario, muchas gracias por el dólar, boludo Y limpiáte Cuando me queda el hilo A donde se ha acarao Cuando me queda el hilo Un montón Donde se ha carajo Yo pensé que decía eso, boludo Gracias, Sagitario Limpio el hilo ahí ¿Escuchás lo que estás diciendo? Es lo que yo pienso Acabás en una bolsa ¿Y vas a acabar en una remera? Estela Se lava Y una bolsa se estira, momo ¿Sos, boludo? No, se estira la bolsa La gente se confunde La gente se confunde ¿Qué hablas, momo? La gente se confunde, boludo Se tira la bolsa No, una paja, escuchar esto Pero tengo una recontra paja, amigo Todo bien que me pases Pero una paja Es un beso ¿Qué pasó, boludo? ¿A alguien le está tocando la luz? Es lo cagado, tira Ya sé que está editado, boludo Ya sé que está editado, boludo ¡Ay, no! ¡Mato a alguien! Ya sé, mogólico que está editado, boludo Pero, ¿qué pasó? ¿Era Ibai? Ah, era Ibai, boludo Lo que pasó Lo que en realidad pasó Es que momo salió Y se activó la torreta Como le pasó a Roscar Cuando jugaba a Half-Life No, lo cagaron a tiros a momo ¡No, momo, cuidado! Lo cagaron a tiros, boludo ¿En la casa de Ibai? ¿Y si no está? ¿Y si no está editado? ¿Sabías que es imposible Tocarse la pera con la lengua Mientras miras para arriba? A ver Ah, boludo Que demás O sea, no quería quedar tarado Que tarado Buenísimo Quedó muy bien, boludo Encima eran dos Era uno poniendo un audio Y el otro ponía otro Oye, lo recontra escucha, eh Porque Lo recontra pega Yo sé cuál podría bailar así Skrillex, amigo El EP Scary Monsters A Nice Price Me recontra Conozco las canciones Todos los soneditos Pero mal El hombre daftep Lo haría Pero voy a quedar muy pelotudo Es una banda Momo, no tenés ningún arma No hay ningún arma Boludo Ustedes saben que Amigo ¿Vieron esto, boludo? Ustedes saben que lo estuve pensando Si yo el día de mañana No soy más O sea ¿Puedo ser un pro player del BR? Me hago un pro player del BR Miran esto, boludo Es un montón Son torneos de BR Mirá ese gordo O sea, soy yo Yo en el escenario Es un montón, ¿no? No sé por qué me acordé de eso, boludo Pero Es como Es una banda Bueno, esto es una mierda, boludo Yo vi unos re piolas Uy, ¿esto? Onward No bancan esto, boludo No bancan tipo Un competencia Que el Lo BR sea Pro players Que hayan pro players del BR Para buenísimo, amigo Porque estás usando El cuerpo El tema es que este juego es una mierda El Onward es El Onward es una pija, boludo Se ve re feo El juego está re meta Y por eso es como que nadie le da bola Al competitivo del BR Porque no hay nada realmente para No hay nada Realmente no hay ningún juego Para jugar lo competitivo en el BR El único que está es el Blaston, boludo Que en ese soy Les digo Como si fuese el equivalente A Challenger en el En el LOL Ojo, ¿eh? Yo soy gordo BR Monta No, este es ¿No es el video este Donde está en todos lados? Tipo, que lo reproducen en todos lados No, este es Este, boludo Nunca entendí por qué el meme, ¿eh? Nunca entendí por qué es algo que se reproduce En todos lados, boludo Claro LOL, sí Temazo No sé, nunca me mató, boludo ¿No viste? No Clave Claro, porque es blanco y negro No sé por eso Porque es fácil Porque es fácil de Real Rosalio McDonald's Non No No